¿Shawarma? Si después de esta escena... No hay que venir mañana. Tomémonos el día. ¿Han comido shawarma? Hay un restaurante de shawarma como a dos cuadras. No sé qué sea, pero se me toca. Aún no finaliza eso. ¿Tú también te preguntaste qué es shawarma? Aquí te tengo la respuesta. Y como existen muchas recetas, aquí te dejo mi versión. Para preparar la carne. Empezaremos haciendo una pasta. Y necesitarás dos cucharadas de aceite. Una cucharada de vinagre. Tres ajos machacados. Una cucharada de pimentón. Media cucharada de comino. Y una cucharada de curry. Lo integramos todo muy bien y lo reservamos. Ahora en un Pyrex colocaremos una cama de vegetales. Que serán una cebolla, aproximadamente una taza de zanahoria y una taza de apio. No importa si los cortes no son parejos, ya que estos servirán para que suelten todo su sabor en la cocción. También puedes cambiar el apio por puerro. Acomoda todos los vegetales y estamos listos para empezar con la carne. Coloca un sartén a fuego alto y agrégale un chorrito de aceite. En cuanto tenga la temperatura, empieza a sellar la carne. Y consiste en crear una capa dorada alrededor de toda la pieza. Como luego irá al horno, el sellado ayudará a que la pieza no pierda sus jugos en la cocción. Yo aquí tengo libra y media de pierna de cerdo, pero puedes usar res y gustas. Solo asegúrate que sea una pieza para guisar. Puedes cortarla en piezas pequeñas o usar la pieza grande. Solo que si la usas así, le tomará más tiempo en el horno. Cuando ya tengas terminada una parte, limpia tu sartén antes de sellar el resto. Cuando ya tengas todas tus piezas selladas, apaga el fuego y agrega la pasta que habíamos hecho anteriormente. Y mezclala muy bien. Antes de retirar la carne, agrega media taza de caldo o agua. Esto para retirar todos los residuos que hayan quedado pegados en el sartén, ya que esto es todo el sabor. Coloca las piezas sobre los vegetales y agrega sal al gusto por ambos lados. Cubre con papel aluminio y hornea por dos horas a 375 grados. Para preparar los acompañamientos. Pon a hervir agua en una olla y agrégale una cucharada de sal, una cucharada de azúcar y una cucharada de vinagre. Yo tengo aquí un repollo morado, pero si no consigues, con el blanco estará bien. Córtalo por la mitad y ve cortando tiras lo más delgadas que puedas. ¡Gracias! 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 Y en cuanto el agua ya esté hirviendo, cocínalo solo por 3 minutos. Pasó el tiempo, escúrrelo muy bien y agrégale agua fría para detener la cocción. Ahora cortaremos el tomate, lo partimos en 4 y le quitamos las semillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora cortalo en tiras para luego formar los cubitos. Con la hierbabuena, lávala muy bien y ve quitando hoja por hoja del tallito. Cuando ya la tengas lista, agarra hoja por hoja y ve poniéndolas una sobre otra. Cuando ya tengas aproximadamente unas 10, enróllalas en forma de cilindro y córtalas en pequeñas tiras. Así todas quedarán cortadas muy finitas y con la misma forma. Para hacer la salsa, pondrás en un recipiente media taza de yogur natural, al cual le agregarás aceite de oliva, jugo de limón y sal. Todo aquí será a tu gusto. Mezcla muy bien, prueba y reafirma la sazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!